La región del Véneto y Venecia están listas para volver a acoger turistas después de que haya pasado la fase más grave de la crisis del coronavirus. Así de confiado se mostró Luca Zaya, presidente de esa región del noreste de Italia, durante una videoconferencia con los periodistas de la prensa extranjera en la que aseguró que la situación es segura y no se debe temer el contagio por coronavirus. Para Zaya, quien visite el Véneto tendrá garantizadas unas vacaciones seguras ya que los datos epidemiológicos son óptimos con un índice de contagio por debajo del 0,4 sin nuevos pacientes en terapias intensivas desde hace varias semanas y con la mitad de los contagiados que ya han dado negativo. La región del Véneto recibe el mayor número de visitantes en Italia con 70 millones al año y una facturación de 18.000 millones de euros.